Más de 33 emprendedores de todo el país, entre ellos de ciudades como Cuenca, Río Bamba, Ambato y Quito, se van a dar cita en Río Fest de Río Centro, Entre Ríos, desde el 20 al 23 de septiembre, es un espacio que busca poner en práctica proyectos innovadores que dinamicen esta economía local nuestra y además también comercialicen de forma directa más de 100 productos, entre ellos conservas, se encontrarán dips, galletas, caramelos, jabones, lociones, shampoos, inciensos, en fin, realmente una variedad muy importante y esta noche tenemos a una de las participantes quien nos presentará su emprendimiento, se trata de Susibel Ruilova de Rompope Susibel. Gracias Susibel por acompañarnos, por aceptar esta invitación y es un gusto realmente tenerla por acá. Gracias, buenas noches María Antonieta. Bien, ¿cómo nace esta idea de llevar adelante este emprendimiento? Bueno, la familia de mi esposo por tradición ha hecho Rompope porque la receta original es de la abuela de mi esposo, pues ella se lo enseñó a hacer a sus hijas, posteriormente a sus nietas y cuando yo entro a la familia, pues a mí me lo enseñó a hacer mi suegra. Y comencé a venderlo primeramente desde la casa y amigos más cercanos y posteriormente pues quise, bueno, me animé a hacerlo a través de las ferias porque me gustaba mucho visitar las ferias porque era muy fanática de comprar jabones artesanales. Bueno, pues ahí dije, ¿cómo hago? Bueno, yo quiero también estar en estas ferias. Claro, es una plataforma, siempre lo decimos, para los emprendimientos, para que se vengan a conocer definitivamente estas ferias, son una gran ayuda, pero sus productos tienen un efecto diferenciador y lo conversábamos con nuestro invitado en el primer bloque, la importancia de poder diferenciar los productos. Usted hace los rompopes de sabores. Así es. Bueno, si usted se encuentra de pronto en estas plataformas que abren a los emprendedores, como es el caso de Río Centro Shopping, que es una de las cadenas más grandes de centros comerciales del Ecuador, ellos nos abrieron las puertas y crearon un espacio para nosotros. Y, pues, cuando yo veía esto, yo dije, bueno, veo muchas marcas de rompope, veo varios rompopes, bueno, lo mío tiene que ser algo diferente, ¿no? Y de ahí nace la idea de crear sabores, ¿no? Sin dejar de lado, pues, lógicamente, el rompope tradicional, que es el verdadero, pues, el clásico. Claro, es la receta original. La receta original. Pues, y la gente sí me decía, este, ¿por qué no hace rompope de café, rompope de chocolate? Y, bueno, sí me quedé pensando y dije, voy a probarlo. ¿Y cómo resultó? Cuéntenos. Y, bueno, este, comencé, pues, lógicamente, siempre reuniendo a la familia, pues, mi familia es la que, la que degustaba primero, pues, y decía, está rico. No, ¿sabes qué? Este quedó muy fuerte. Este, el café está riquísimo, pero yo, yo creo que el café, sin tan, sin hacerlo así tan, tan concentrado, te quedaría mejor. Bueno, y así comenzamos haciendo todo eso. La retroalimentación, puedo llegar a la receta, así, la exacta. Ahora, ¿pero qué sabores son? ¿Café, chocolate, qué más? Bueno, tengo café, chocolate, almendra, tengo el tradicional, pues, que eso nunca lo dejo de hacer y tengo, ahora último, para, lancé el de rompazas, ¿no? Que también quedó delicioso. Ya me imagino. Bueno, ¿y cuánto tiempo le lleva comercializarlos? Bueno, este, como yo me manejo siempre a través de estas, de las ventanas que nos ofrecen las ferias, en este caso, Río Centro o Shopping, este, siempre yo lo comercializo a través de ellos. Y, pues, a través de las redes sociales, me piden, me hacen pedidos, también lo hago a domicilio y de esa forma lo comercializo. Perfecto. Ahora, ¿qué fue lo más complicado al momento que usted decide ya suscribirle a emprender? Bueno, hacerlo todo, no improvisar nada, ¿no? No improvisar nada, detrás de Rompope Sucibel, en verdad, hay un equipo de trabajo, porque me gusta trabajar y hacerlo todo con excelencia. Entonces, este, bueno, comenzamos primero pensando, bueno, yo quiero llamarlo Rompope Sucibel, pero, ¿qué le ponemos? Debemos crear un logo, debemos crear un eslogan. Y acá tenemos el logo, ¿no? Y aquí tenemos el logo, justamente es un huevo, porque el Rompope es un licor de huevo, ¿no? Claro, a base de huevo. Y este es un personaje que le he dado, le hemos dado vida, ¿no? Dependiendo la fecha, la época, él puede estar navideño, él puede vestirse de Juan Pueblo, este, bueno, es un huevito que ahí está, está como algo entonado, ¿verdad? Tenemos otro, este, en el que está él muy contento. Claro, y ahora en la vida también se comercializa bastante el Rompope. ¿Cuáles son sus redes sociales para que nuestros amigos televidentes la puedan seguir? Bueno, me pueden seguir en arroba Rompope Sucibel en el Instagram y en Facebook Rompope Sucibel. Perfecto, lo tenemos en estos momentos en pantalla. Amigos televidentes, para concluir, Sucibel, por favor, un consejo para los emprendedores, para todos aquellos que nos están escuchando y de pronto todavía no dan ese pasito para sacar adelante su emprendimiento. Bueno, queremos invitarlos, pues, a que se animen, que ellos no tengan miedo, ¿no? Que pueden descubrir cuánto talento tienen, este, y que lo comiencen todo haciéndolo así, cuidando cada detalle, que lo hagan todo con excelencia, ¿no? Gracias. Quería ofrecerles también, si me permiten, pues, invitar a toda la ciudadanía que nos acompañe. Desde mañana comienza Río Fes en Entre Ríos. ¿Es el horario siempre del centro comercial? Sí, horario del centro comercial. De 10 de la mañana a 9 de la noche los esperamos, amigos, y van a encontrar una variedad de productos artesanales. Y quería agradecer, pues, por este medio a Río Centro Shopping por darnos esta oportunidad, por abrirnos las puertas, por darnos la oportunidad, pues, de mostrar y comercializar nuestros productos y de posicionar nuestra marca. Gracias, Isabel, por acompañarnos. Éxitos, que le vaya de maravilla, amigos televidentes. Pues, ya lo saben, hacemos una breve pausa comercial, no sin antes recomendarles que visiten nuestra página web, si por si acaso quieren ver nuevamente estas entrevistas o alguna de las notas que ofrecemos en el programa. www.telerama.se Buscan la sección en Boga, es facilito, y ahí tienen toda la información. Pausa.